y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía. La historia de Ana está registrada en 1 Samuel 1 del 6 al 7. Ana una mujer deprimida. El tema de la depresión es un tema que muchas personas no quieren hablar pero lo están padeciendo. Hay mucha gente con depresión en mi país. Hay mucha gente que más o menos el 80% de los deprimidos son la causal de suicidio son por la depresión. Entonces es un tema serio en el cual encontramos también en la Biblia. Nosotros como cristianos no somos aceptos ante este mal, este peligro que corre la humanidad. Y vamos a ver cómo Ana combate con esta depresión. Ana como se señala tenía un serio problema personal que no dependía de ella para su solución y que la perturbaba grandemente. Ana era estéril y por lo tanto no podía tener hijos. En ese tiempo en que se desarrollaba esta historia de Ana, la esterilidad tenía una connotación negativa. Una primera razón, el aspecto social. La gente del pueblo lo veía mal pues se esperaba que las esposas pudieran ser madres y dar hijos a sus esposos por un asunto también de dependencia, de extenderle a la población. Y entonces era muy importante para ellos. Al no darse esto las convertía a las mujeres de un valor muy bajo. Y la segunda razón era el carácter espiritual. El hecho de no tener hijos se veía mal porque la esterilidad implicaba carencia de bendición de Dios. La esterilidad era vista como una maldición. Era terrible, ¿verdad? Bueno, el hecho ya de no tener hijos es un dolor fuerte para una mujer, ¿no? y esto hacía más intenso el sufrimiento. El ambiente social, ¿no? Afectaba mucho más a la persona que padecía la esterilidad. De esta manera pues una mujer estéril era una mujer tachada y con una gran desventaja. Este era el caso de Ana. Ella no solamente tenía en contra de la situación que ya hemos descrito, sino que estaba sumada otra que también era demandante, la agresión constante de su rival, la otra mujer de su marido, el cana. La palabra del Señor lo refiere de la siguiente manera. Como hemos leído al principio, ¿no? Y su rival irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Esta era la dura situación de Ana, realmente muy dura, muy difícil de sobrellevar. Penina, su rival, no perdía ninguna ocasión para irritarla, para agredirla y para herirla, especialmente cuando iban a las fiestas religiosas para presentar los sacrificios delante de Dios. Además, la maltrataba cruelmente y como dice el texto bíblico, la irritaba y la entristecía de tal manera que a Ana no le quedaba otra cosa más que sumirse en su tristeza y llorar. Es claro pues que Ana se sumía en lo que hoy llamamos una depresión. Para ella esto producía que ni siquiera tenía ganas de comer. Para esta mujer la situación era sumamente humillante y muy difícil de sobrellevar. Sobrepasaba sus posibilidades de enfrentarla y se hundía en su tristeza. En el versículo 10 encontramos en este pasaje que la amargura fue llenando el corazón de Ana y no era para menos. Ahora, no estoy diciendo con esto que es correcto para una mujer. No, no es correcto. Lo que estoy queriendo decir es que situaciones como la que ella tuvo que pasar entristecen y deprimen, pero después enojan mucho y llenan de amargura la vida. En el corazón se emposan y acumulan los más negativos y oscuros sentimientos sin poder librarse de ellos. Para Ana la vida no sólo se tornaba desabrida sino que llevaba sabor de ajenjo. Ana, una mujer sufrida, nos enseña qué hacer cuando las cosas no son las mejores. El caso de ella, la depresión. Ella hace lo que debemos todos los hijos de Dios hacer frente a situaciones difíciles. ¿A dónde debemos acudir? Debemos ir a Dios. En 1 Samuel 1.10 encontramos que, como voy a repetir Ana, ella con amargura de alma oró, dice a Jehová y lloró abundantemente. O sea, ella desgarró su corazón, ella se quebrantó y se sacó toda esa amargura, toda esa hiel, ¿no? Ana es una mujer que conoce a Dios y tiene su fe puesta en él. Su corazón es un pozo de dolor y de tristeza. Con ese corazón busca a quien es la única salida, su único recurso. Ana vuelca toda su amargura, su dolor, su aflicción y su tristeza delante de Dios. Lo hace por completo, sin tapujos y con toda su alma. No cuida formas ni apariencias. Su ser entero está rendido a Dios, juntamente con todo su gran problema. A lo cual el profeta la ve y piensa que es una mujer que está ebria. Y así se dirige a ella. Ana le explica, ¿no? Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. La misma Ana se describe en conformidad con su vivencia de espíritu que está marchita. Su alma no disfruta de alegría y el gozo le es totalmente desconocido. Pero las cosas están cambiando para Ana. Se da cuenta de que no tiene salida humana, aunque tiene un esposo que la ama, que trata de consolarla y con dulces palabras busca alentarla. Él le dice, no, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Dice, no, vamos a volver a repetir porque me he salteado en una parte. El cana a su marido le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? El cana, pues, la amaba, ¿no? La Biblia lo registra. La amaba y ella sabía que su esposo, su marido, la amaba a ella lo suficiente. Pero hay ideas tan profundas que el amor humano no las puede curar. No basta, no, no basta con eso, ¿no? Requieren de la mano divina de nuestro Dios, nuestro Creador. Y esto es lo que ella está buscando. Y dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que diles a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navajas sobre su cabeza. Ahora tú te has puesto a pensar lo que está diciendo Ana. Pide un hijo y para entregarlo al Señor, ya no lo va a tener bajo su cobertura, bajo sus manos. Está renunciando a un hijo, al hijo tan anhelado. Es algo maravilloso porque esa es una obra sobrenatural. Solamente una mujer que ha vaciado su corazón, ese corazón amargo, lo rinde y se despoja de esa amargura y la pone en manos de Dios. Y en esa actitud ella dice, si tú me das un hijo, si tú mirares la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvides de tu sierva, sino que diles a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navajas sobre su cabeza. Ana ha ido a Dios y está delante de él. Primero le expresa toda su situación. No va con apariencia ni pretensiones de todo lo que no es ni tiene. Ella va con honestidad plena y total. Es muy importante ser plenamente transparente delante de Dios y es muy interesante ver que lo mismo hizo delante del profeta Elí. Un corazón transparente delante de Dios también lo es delante de los hombres. Las cosas cambian radicalmente para Ana. No las circunstancias externas, pero sí su corazón. Ha dejado delante de Dios toda su carga y ha hecho un pacto con él. Él hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignar y mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana no tiene nada para darle a Dios, solo lo que él mismo le puede conceder. El hijo anhelado, el bien terrenal más preciado para ella, se le ofrece a aquel que puede cambiar las cosas y llenar su corazón. Solo Dios puede hacer eso. La obra poderosa de su santo espíritu. Cuando nosotros nos vaciamos en el Señor, dejamos todas nuestras cargas y buscamos su presencia, su voluntad, que nos llene de él, de su amor, entonces podemos renunciar a lo que más queremos. Ahora vamos a analizar un poco el pacto de Ana. Ana le está ofreciendo a Dios su hijo, pero es lo que, o sea, es sorprendente. ¿Qué es lo que ha hecho? Es decir, se trata únicamente de la entrega del hijo y nada más. Recordemos que ella no tiene hijos y que este es el tesoro anhelado por Ana a lo largo de su vida de casada. Si llega un hijo a su vida y sus brazos llenará su corazón. ¿Se han puesto a pensar? ¿Cómo es que Ana puede ofrecer su hijo si es lo que más desea en la vida? Si anhela tanto ese hijo, ¿cómo es que lo está ofreciendo? Lo único que podemos entender es que Ana está ofreciendo a su hijo esta expresión externa. En realidad, Ana está ofreciendo su propia vida, porque cuando vaya a entregar a su hijo estará entregando la vida, su vida misma. Si tú eres madre, podrás comprender lo que significa renunciar a un hijo. Aunque entregar a un hijo es un hecho sumamente exigente. O sea, en el caso de Ana, entregar a su hijo es algo que exige muchas renuncias. Ana quiere hacerlo así y ella decidió hacerlo así. Sabe que la única manera de arreglar las cosas en su corazón y en su vida es entregándole totalmente a Dios lo que más aprecia, lo que más quiere, lo que más anhela. Y es así que Ana pasa de la tristeza, de la depresión, al gozo perennal que da el Espíritu Santo. A ti te digo, mi amiga, que estás pasando algún problema similar. Recurre Dios. Él tiene la respuesta. Él puede quitar esa amargura, esa depresión, esa tristeza profunda. Él es el único que lo puede hacer. Y si tienes que perdonar a alguien, hazlo. ¿Qué te parece si oramos? Padre, en esta mañana queremos darte gracias por esta historia de Ana que nos da un ejemplo a imitar cuando verdaderamente nosotros nos encontramos en situaciones muy difíciles. Queremos entregarte, Señor, nuestras vidas. Renunciar a aquello que más amamos. Y decirte que tú seas llenando nuestras vidas. De tal manera que nada más que tú seas importante para nosotros. Te entregamos este tiempo y este devocional para que sea de bendición para todos aquellos que lo escuchan y cumpla su propósito en cada corazón. Por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.